Y decía que nos has traído muy buenas noticias porque hace unos días, hace unos meses, te vimos desfilando por las pasarelas de Dolce & Gabbana junto a tu familia, junto a tus pequeños, junto a tu esposo. ¿Cómo fue esa experiencia? De verdad, maravillosa. Creo que una de las experiencias más lindas que yo he vivido en mi carrera, en mi vida, porque la primera vez que trabajamos juntos y en un evento tan especial y tan bonito que representó mucho, mucho, mucho para mi familia, para mi esposo que tenía 24 años trabajando con esa marca. Y bueno, yo los conozco, son grandes amigos ya hoy por hoy de la familia, pero esto fue un momento mágico que nos regalaron pertenecer a la familia Dolce & Gabbana y representarla en ese desfile que además era un desfile muy importante para ellos, porque a pesar de que era el fashion show de primavera-verano de hombres, ellos metieron sus íconos y el ADN de ellos ahí, dentro de ese desfile. Entonces nosotros fuimos parte de ese ADN y fue algo muy, muy, muy especial. ¿Cómo fue esa propuesta? Tú te emocionas viendo esas imágenes, mira tu pequeña Sara y David van los brazos del papá de Enrique, quienes no saben, Enrique Palacio es uno de los top models más importantes de la industria y ha trabajado durante muchos años con esta firma, pero ¿cómo les hacen esa propuesta? Y le dicen, quiero que esté toda tu familia, tu hija, tu esposa. Bueno, eso fue algo que se manejó en algún momento, se pasó por la idea, por la cabeza de estos dos grandes diseñadores y no se había concretado muy bien y como unas dos, tres días antes de que ya Enrique iba para el desfile, porque no estaban seguros si iban a incorporar familias, porque el tema de los niños siempre es algo más complicado a nivel legal, pero Domenico tenía su clara convicción de que quería que estuviera ahí la familia y la familia de Enrique, que fuese esa la que representara el ADN de Dolce & Gabbana, entonces le dijo a Enrique, vente y trae a tus niños, y yo dije, mi amor, ¿por qué no? Hay que aprovechar esta oportunidad, claro. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?